¡María Fidel! Soy solo una pieza de esta sociedad, cumplo con normas que al instinto me hace cuestionar y luego miro a los demás y empiezo a ver la luz brillar. ¡Quiero cambiar! ¡Es hora guía de despertar! ¡Quiero vivir! ¡Quiero sentir! ¡Saborear! Cada segundo compartirlo y ser feliz. Hay tantas cosas que aprender, tanto nuevo por llegar. La vida siempre suma y sigue lo que tienes, lo que das. ¡Créeme! Voy a vivir cada segundo, mientras pueda estar aquí. Ya comprendí que mi destino es ser elegido. No tengo miedo, he decidido ser feliz. Voy a vivir mientras me queda un poco de aire. No lo voy a abandonar, tengo tanto por ganar, tantas ganas de crecer. Voy a vivir, voy a vivir. Asumir que renunciar no es más que escoger, que equivocarme es una buena forma de aprender. Que si sigo al corazón no tengo nada que perder y a cada paso surge otra oportunidad. Y ahora ya ves, no soy quien fui, aquella triste y temerosa persona de ayer. He renacido para todo, tengo ganas de vivir. Y ahora guardo mi energía para que el que cree en mí no perderé un día más. En lamentarme o en sentarme a descansar y cada paso. Pero permitir avanzar hacia el futuro con confianza y libertad. Agua, voy a vivir. Agua, voy a vivir. Agua, voy a vivir. Gracias.